Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí también. Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toda mi vida y hasta de nuevo yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Muy bien, podemos sentarnos. Bien, pues, el tema que vamos a trabajar en esta mañana, ahora le voy a decir a los demás que me han enseñado, porque ya como no comenzamos a la hora que iba, entonces ustedes me dirán, ¿verdad? Yo me iré de ustedes. Cuando me digan, me amaba. ¿Verdad? Siempre no. Estamos en orden ahora. Bien, el tema que vamos a trabajar ahora es el encuentro con Cristo que forma discípulos. Un tema muy tratado en este documento que le hablaba hace un momento, en el documento de Aparecida. El documento de Aparecida está en internet, lo podéis buscar para el que guste leer, lo que es muy bonito. Me va a ayudar mucho, sobre todo para su edificación y para el trabajo de la organización. ¿Por qué iniciamos con esta canción? Porque en realidad hemos iniciado así nuestra vida de fe, nuestra vida de encuentro con el Señor. Ha sido de una forma en que Él nos ha tomado, nos ha hecho un vaso nuevo. Le conocimos, le pedimos perdón, nosotros, le vamos a poner, ¿verdad? Y hoy somos felices porque nos debemos caer, es nuestra vida. Quisiera iniciar con esta oración que creo también nos puede ayudar. ¿Dónde te buscaré, Señor? Señor, si no estás aquí, ¿dónde te buscaré? Si estás en todo y en todos, ¿cómo no descubro tu presencia? Cierto es que habitas en una claridad a la que parece no podemos llegar, pero, ¿dónde se haya esa inaccesible claridad? ¿Quién me conducirá hasta allí para verte en ella? Y luego, ¿con qué señales, bajo qué rasgos te buscaré? Nunca jamás te vi, Señor, Dios mío. No conozco tu rostro. Enséñame a buscarlo y muéstrame a quién te busca, porque no puedo ir a busca tuya a menos que tú me enseñes. Y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseando, te buscaré. Te desearé buscando. Amándote hallaré. Y encontrándote, te amaré. El encuentro con Cristo viene a ser este encuentro personal con el Señor. La persona siempre en la vida tiene mucho de su crecimiento que está en los encuentros que tiene, ¿verdad? Los encuentros forman parte de la vida del ser humano. Toda persona ha llegado a ser lo que es, a buena medida, por los encuentros que se han producido en la vida. Me encuentro con la naturaleza, con la ciencia, con la música, con el trabajo, con la poesía, con los amigos, con los maestros, con las familias, los padres, los hijos, los hermanos, los valientes. Siempre hay encuentros. Con el grupo, ¿verdad? Con el movimiento. Me encontré con este movimiento. Me encontré con este ministerio. Y después que yo me encontré con este ministerio, la vida mía ha cambiado. Ahora, siempre hay encuentros en la vida del ser humano. Todo encuentro termina por enriquecer a la persona, no se enriquece. A veces hay encuentros que son desagradables, pero ayudan de una manera u otra. Sobre todo si uno no sabe situar en su interior, si uno sabe que ciertos momentos que no son agradables, de algo se aprenden, de ese momento, de ese encuentro desagradable que se tuvo. Porque todo encuentro afecta a lo más íntimo de la persona humana. Los obispos latinoamericanos, en la quinta conferencia general del Episcopado Dominicano, digo, perdón, del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida Brasil, dicen, el encuentro con Jesucristo es del sujeto nuevo en la historia. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Dice nuestro obispo en el número 6, la página 116 del documento de Aparecida. Dios sabe, nuestro obispo sabe, que antes que nada, que para nosotros, poder ser discípulos, es necesario que podamos tener un encuentro con el Señor. Por eso, una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor, no puede comenzar a dirigir en la iglesia, no puede estar dirigiendo un grupo, no puede estar sirviendo en la iglesia, porque es una persona que simplemente no ha tenido la motivación inicial, que es el encuentro con el Señor. Ustedes ven gente y eso te lo impida, a no ser que tenga una persona enferma y tenga que cuidar a ese enfermo. Eso te impide ir a la iglesia. Pero no podemos perder ese encuentro con el Señor. La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana esa al mismo tiempo, fuente indestinguible del impulso visionero. ¿Cómo que se vaya a misión? ¿Cómo que se va a anunciar a Jesús? Si usted no tiene el alimento y la fuerza, como dice el Carlos. El Señor que te dice que él te va a dar la fuerza para continuar, ¿verdad que sí? Pues necesita del alimento, de la Eucaristía para fortalecerte. Porque es el ánimo en el camino, es la fuerza en el camino. Se entiende así entonces la gran importancia del precepto dominical, de vivir según el domingo, como una necesidad interior del creyente, de la familia cristiana, de la comunidad parroquial. Yo quiero felicitarle a ustedes porque ustedes son gente que llevan su familia. Me da gusto cuando yo veo a muchos de ustedes que van con una familia completa. Digo, ¡qué chulada! ¡Una maravilla! Tengo un compadre en mi parroquia que se va con toda y esposa en una moto y sus dos niños. ¡Qué maravilla! Y cuando hay algo en la iglesia, están los cuatro. Si no hay Eucaristía, estamos limpiando, ahí la iglesia, aquí están. ¿Qué testimonio se le da al otro que te ve por la calle también? Esa gente va a misa domingo. Esa gente santifica la fiesta. Esa gente tiene a Dios en primer lugar. Y Dios recompensa eso. Dios recompensa eso con muchas bendiciones. Sin una participación activa en la celebración de Eucarística Dominicana y en las fiestas de precepto, no habrá un discípulo misionero maduro. Vamos a tener siempre gente quejosa, que viven siempre quejándose. Y que la iglesia es esto, y que la iglesia es otro. El que era sirvo en la Eucaristía, el que sabe que esa misa de dominicano se puede faltar, y esa misa de precepto, y está ahí atento, no sé yo qué amo, ora por la iglesia, cuida de la iglesia, ama la iglesia, ayuda a la iglesia, porque es mi iglesia, es mi casa, y yo cuando hablo de iglesia, no me salto, yo estoy dentro. Y si hablo de la iglesia, estoy hablando de mí mismo, porque estoy hablando de mi familia, y a mí no me gusta que hablen más de mi familia. Por eso es importante que tomemos esto que lo dice nuestro obispo en cuenta, ¿no? Encontramos también a Jesús en el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es el lugar donde el pecador experimenta de manera singular el encuentro con Jesucristo, quien se comparece de nosotros y nos dé el don de su perdón misericordioso. Nos hace sentir que el amor es más fuerte que el pecado. Nos libera de cuando nos impide permanecer en su amor. Nos cambia, nos regenera, yo no sé qué misterio tan grande es este, yo soy sacerdote y usted se puede confesar conmigo ahora y yo doy media vuelta y ese pecado suyo se fue. Yo me acuerdo. Es una chulada, una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Porque uno dice ¡Wow! Qué misterio tan grande. Y saber que voy aquí donde el sacerdote y me he pecado me quedan perdonados. Yo fui muy preocupado el día 6 donde un compañero sacerdote confesaron y tanta vergüenza pero confesé mi pecado. Y dice así ¡Qué alivio! Y no es un dormible conciencia como piensan algunos. No, es que aquí en ese sacramento está Jesús también presente. Y yo experimento su amor y su misericordia cuando voy y deposito todo mi pecado donde el sacerdote. Por eso si tienes la oportunidad de meter aquí no se vayan sin confesar. Confiésense. Padre, yo lo hice el viernes de hace pocos días pero si ha pecado hazlo, ¿no? Vete libre de todo eso. Encuéntrate con Jesús como lo hizo aquel pastor protestante que ustedes no conocen ese nombre para no hacer promociones que se puso ¿verdad? de curioso para ver qué era eso de sentir la confesión y terminó siendo católico. Y ahora anda predicando en nuestra iglesia, ¿no? Es para experimentar. Él experimentó en ese momento el amor de Dios en su vida. Cómo la confesión lo transformó. Eso fue lo que hizo que tomara tu noved. Yo no lo he experimentado ni esta cuchita de iglesia que tengo. No, no. Esto no es. Nunca me han dado el ángel.